Tres horas con treinta y tres minutos, seguimos revisando la información sobre este tema y es que se abrió el caso Alpacoma II, esto lo hizo el alcalde de Achocaya. La Fiscalía de la Ciudad del Alto abrió el caso Alpacoma II la pasada jornada contra Teresa y el alcalde de La Paz, Luis Revilla, por el derrame de elixiviados del 29 de julio. La denuncia fue presentada por su par de Achocaya, Damason Inaja. Según la información que brindó el Ministerio Público, Damason Inaja denunció al gerente de la operadora del relleno, Vladimir Gutiérrez, por el delito de peligros y otros estragos y al alcalde de La Paz por atentado contra la salud pública e incumplimiento de deberes. El fiscal asignado al caso es Gregorio Blanco, acumulará a esta indagación los elementos que se colectaron en la verificación que hizo la Fiscalía en el lugar de los hechos al día siguiente del desastre. A esta causa también se sumó la denuncia que presentó el alcalde Revilla contra la empresa operadora del relleno por los delitos de daños contra la salud pública. Recordemos que el 29 de julio, un desajuste del terreno, según la Alcaldía de La Paz, un deslizamiento y según el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, afectó la estructura del estanque 9, lo que provocó el derrame de 3.500 metros cúbicos delixiviados. La siguiente semana, los resultados de laboratorio y análisis de la contaminación de agua por parte del Ministerio de Medio Ambiente serán entregados.